Moscú expone más de 250 obras del catalán Salvador Dalí y del malagueño Pablo Picasso de una colección privada, una muestra que promete gran interés del público pese a la pandemia del coronavirus. Litografías, esculturas, cerámicas y grabados de Dalí y Picasso son algunas de las obras que podrán verse procedentes de los fondos del coleccionista ruso Alexander Shadrim. Shadrim, oriundo de Yaterimburgo, tardó más de dos décadas en crear su colección, que ya ha recorrido más de una decena de países. El coleccionista ha eludido revelar el precio de las obras más valiosas, algunas de ellas compradas en las subastas de Christie's, pero mencionó que se trata de sumas muy elevadas. Entre la muestra, la mayor colección privada de esculturas de Dalí, que incluye piezas confeccionadas por el artista principalmente entre 1960 y 1984. La exhibición estuvo en Armenia la primavera pasada y se convirtió en uno de los principales acontecimientos culturales del año. Ahora será visitable en Moscú durante los siete días de la semana en el Palacio de Basilio III y estará disponible hasta el 16 de mayo.